Es Perú, es un gran día, ¿no? Eso. Es un guerrero porque fue un bebé de seis meses. Es un guerrero, es un guerrero, eres un guerrero. Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Contento? ¿Qué tal? ¿Te vas a ir a la isla entonces? Sí. Eso. Su sueño. Su sueño ha hecho realidad de mi hijo. Qué padre. Es por esto que hacemos esto, este programa. Por eso me encanta ser actor, conductor. Por eso. Dime, dime, dime cómo digo. Lo imposible solo cuesta un poco más. Pero fuerte, dilo. Dile. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. Gracias. Muy bien.